Hola muy buenas, bienvenidos a Escapando del Espacio Retribulado, soy Santos y hoy estamos aquí para hacer el unboxing de Undaunted North Africa No me voy a esperar, aquí lo tenemos por fin, la continuación, la segunda parte de Undaunted Normandy Esta vez no es una expansión como tal, es un juego en sí mismo, puedes jugar con él, no te hace falta tener el otro Con este ya tiras tú, por la campaña de África, aquí tenemos a nuestros nuevos combatientes Esta es la versión de Osprey Games, ya sabéis que en muy poquito tiempo Do It Games lo traerá en castellano Pero mientras vamos a conocer cuáles son los componentes y qué va a traer y qué trae dentro de la caja este pedazo de juego Vamos allá, he estado esperando un montón de tiempo, unas horas para poder abrirlo aquí con todos vosotros, para poder grabarlo Así que venga, le quitamos el precinto y vamos a ver los contenidos de este nuevo juego, de esta nueva incursión A ver qué nos depara este North Africa Bueno, como veis la portada sigue el mismo arte, me pareció magnífico, me gustó un montón El arte que tenía, mira Undaunted Normandy Tenemos aquí publicidad, por si acaso no lo conocíais, pues ahí lo tienes Mira, más publicidad, maravilloso El libro de reglas, el nuevo libro de reglas Bueno, que básicamente mantiene el mismo grupo, las mismas reglas básicas de su anterior, de su predecesor Pero ahora va a tener pues algunas nuevas acciones, algunas habilidades Vamos a disponer de estos vehículos Por lo tanto, bueno, pues tendremos que volver a repasar Aunque conozcamos las mecánicas del juego por su anterior versión Pues ahora pues tendremos que echar un buen vistazo Y repasar las nuevas habilidades, las nuevas acciones Y el nuevo modo de juego que nos van a permitir pues estos vehículos Bueno, pues muy bien, todo en inglés, obviamente Y aquí tenemos el libro de escenarios El libro de escenarios que es esencial pues para poder preparar las distintas partidas Los distintos enfrentamientos Vamos a ver cuántos tenemos en total 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, oh mira este, oh que grande ya, eh Pues 11, 11 escenarios Y aquí las tablas para que podáis rellenarlo Y seguir las partidas en modo campaña Muy guapo, muy bien Bueno y aquí ya empezamos con el troquel Pues mirad, eh, las fichas de los vehículos Las fichas de los distintos Los distintos cuerpos, ¿no? Los distintos tipos de ejército que vamos a tener aquí, ¿no? Los gunner, antitanque, crew, driver, conductor, mira Pues aquí tenemos todos Mira aviones, vamos a tener aquí aviones Que guay Vamos a tener un avioncillo Soy muy fan, ya sabéis, los aviones Distintos, eh Bueno, pues el puente, mira, puente bien, puente roto El camión Las cartas, mira, las cartas de vehículos Mira que chulos Vienen aquí con una fajita transparente Mira el tanque medio Un scout car Gun track Patrol track Pilot track Pues bueno, un montón, eh Tenemos aquí nuevos Estas cartas van a molar Esto promete a los nuevos vehículos Para poder, pues mira, meter dentro A nuestros soldados Y las cartas Bueno y aquí tenemos los dos mazos, eh Con los dos tipos de tropas Las tropas italianas Y... The Long Ranch Desert Group El grupo desierto de rango Alto, largo alcance, ¿no? Algo así Bueno, los británicos Vaya Los británicos aquí con Con los indios Mira, mira, mira Pues nada, estupendo Ya las veremos en A mayor profundidad Cuando comenzamos Cuando aprendamos a jugar Como os enseñaré a jugar Y jugaremos Daditos En cuatro dadetes Y todas las losetas De terreno Un montón de losetas Por ambas caras Con el que iremos Conformando los terrenos Mira, lunas Que chulas Iremos conformando los terrenos Que nos proponga Cada uno de los escenarios Que nos dispone Que nos vamos a Que vamos a poder jugar En este Undaunted North Africa Pues muchas ganas Le teníamos a este juego Y ya habéis visto Los componentes Pues ya habéis visto Todo lo que trae Lo he abierto aquí Para vosotros No os preocupéis Que en breve En unos días Pues ya haremos Partidas Haremos tutoriales Y hablaremos un poquito más La reseña en profundidad De este juego Analizando las diferencias Con su predecesor Con el Undaunted Normandy A ver Que son estas diferencias Que es lo que nos trae Hombre, ya hemos visto Que tiene vehículos Que tiene cositas Así interesantes Para darle Más vidilla Y más profundidad Al juego Ya sabéis que Próximamente saldrá Por Do It Games En castellano Si no Pues aquí tenéis En inglés Nos vemos Dale a like Suscríbete Cualquier duda Pregunta Ideas Sugerencia Abajo En los comentarios Adiós ¡Suscríbete!